Sí, la verdad que para el Día de la Madre todos los años nos esmeramos como para que todas las mamás tengan un lindo presente dulce, ¿no es cierto? Así que bueno, este año estamos con nuevas propuestas tenemos unas tortitas muy lindas en primer lugar así como para llevar de regalo, ¿no es cierto? Por ahí si uno quiere llegarse con un regalito dulce tenemos las opciones de las tortitas que son como postrecitos tenemos el rojén que es este como alfajor mil hojas con esos copos de merengue con mucho dulce de leche otra opción es la opción de la suavecita de limón que también es un postre muy suavecito es cisco muy delicado no es ácido que por ahí cuando dicen de limón piensan que es ácido no es ácido, es una tortita muy tiernita con una cremita de limón merengue italiano también está muy rica después tenemos para los que les gusta más las mamás que les gusta más el chocolate tenemos el pirineo que es el brownie que es bien chocolatoso con nueces dulce de leche y merengue italiano y hay una intermedia que es entre chocolate y frutal que es como si fuera una masa así bien húmeda de chocolate como es el brownie pero sin las nueces crema chantilly y frutos rojos, frutillas y frutos rojos esas son las cuatro propuestas principales que tenemos en el Día de la Madre lo armamos en una cajita linda con unas tarjetas que hicimos hacer para el Día de la Madre que también están muy lindas, unas florcitas moñito, completito como para llegarse con la cajita de regalo con el postre claro, y toda una producción uno piensa también no solamente en lo dulce sino también en el detalle para no solamente llevar el postre envuelto en un papel como siempre sino llevárselo en una cajita con una atención distinta después vamos a tener también las masas finas que si las quieren también para que sea de regalo armamos unas cajitas rústicas también con blonda, muy estilo vintage con blonda, con la tarjeta, con el moñito rosa también sirven como para llevarlas de regalo, de obsequio y tenemos un box desayunador o merendero que le digo yo que también es una caja rústica así de cartón con su tarjeta y todo y bueno, adentro le ponemos budincitos la taza personalizada como es, tiene bizcochitos alfajores la pasta frolita completo completito pero sencillito también sencillito buscamos también no encarecer demasiado y que sea lindo y rico pero no encarecer demasiado y después tenemos la propuesta de los bombones artesanales que es, ¿a quién no le gustan unos ricos bombones? seguro entonces también tenemos las cajitas de bombones más grandes, más chicas también todo con su moñito, con su tarjetita unos bombones de un chocolate bien rico tenemos chocolates con quinotos, con cerezas con marraqués con pasas de uva con oreo con crocante de maní con nueces es un surtidito de bombones que también está muy bueno para regalar estaba pensando en esto que hacíamos las notas de la comida saludable esta semana es como que cambiamos la mirada digamos y todo para mamá dejamos la dieta a un lado un gustito seguro un gustito para las mamas y después tenemos todos los postres que tenemos tradicionalmente en el negocio el chaja de durazno, el capuchino el borrachito la selva negra el de bonobón el cheesecake de frutos rojos el tiramisú tenemos los cheesecake y los tiramisú también en potes para los que no quieren andar ensuciando platitos ni se llevan uno para cada uno y listo ¿qué más tenemos? las tartas de fruta que también es que a las mujeres generalmente nos gusta una tarta de fruta un lemon pie en esta época por ahí ya está se acerca el calorcito por ahí preferimos algo así así que bueno tenemos también esas propuestas también las podemos poner en su cajita con moñitos si quieren para regalar también vamos a tratar de que todo salga así bien producido seguro y todas las personas mamás que vengan al negocio seguramente se van a llevar la posibilidad de un extra ¿eh? sí, sí como siempre como siempre tenemos se van a poder anotar para el sorteo que vamos a hacer unos cuantos vamos a tener unos cuantos sorteitos tortitas las masas una cajita de bombo es como para que haya varias opciones de sorteo se pueden llevar más cantidad de mamás cositas y después vamos a mantener todo el fin de semana la degustación de los productos saludables así que todos los que vengan van a poder probar el budín de zanahoria que es de zanahoria con naranja pasas nueces jengibre el de remolacha con coco y cacao que por ahí algunos te lo miran así me digo pero la verdad que está muy rico y todos los demás de mandarina de limón todos los que hay todos los productos saludables que estuvimos sacando en este último tiempo que andan muy bien y por ahí la gente tiene la inquietud de saber cómo son no se animan los mil amigos tienen que venir justamente para degustar vienen y lo degustan como todo este este último tiempito aquellas personas que por ahí quieran encargar dónde se tienen que dirigir porque bueno uno tiene que planificar si tiene mucha gente o no en su casa si quieren por teléfono al 421 900 pueden llamar y hacer el encargue y bueno pueden mirar todo por Instagram por Facebook por ahí está toda la parte fotográfica para que puedan ver bien qué es lo que les gustaría ¿no es cierto? le pueden preguntar a mamá qué es lo que más le gusta como para que para darle la oportunidad que ella elija ¿no es cierto? exacto así que bueno pueden llamar o venir a Caceritas a pasaje 17 de octubre 8.50 que estamos en horarios siempre tenemos amplitud de horarios ¿y el día domingo? el día domingo vamos a tener abierto desde las 9 de la mañana hasta la 1 y el sorteo generalmente se hace tipo 12 y media cuando ya calma un poco el movimiento hacemos el sorteo y les da tiempo a que puedan venir a buscar lo que se ganaron para compartirlo con la familia sí sí